En el mundo existen miles de islas, pero una en particular es la que más misterio se encierra. Se la conoce como el ombligo del mundo, por estar tan alejada de cualquier continente, y es famosa por las megalíticas esculturas conocidas como Moai. Si me acompañás, de un saltito, está Moai. Bienvenidos al misterioso lugar en el que nacieron los Moais, bienvenidos al volcán Rano-Raracu. Pasaron casi mil años, pero recién descubrieron que estas cabezas también tienen cuerpos, y quedaron sepultados por el paso de los siglos y el final de esta cultura. Tallaban el volcán con herramientas hechas con piedras, y muchas de estas megalíticas esculturas no cobraron vida. Por eso este volcán es conocido como el cementerio de los Moais. Cada marca pertenece a los Moais que fueron cortados, y acá abajo, sin terminar, el más grande de toda la isla. El nombre es Tetocanga, que significa el gigante, mide más de 21 metros y pesa 270 toneladas. Uno de los mayores enigmas es cómo hicieron para llevar estas pesadísimas moles por toda la isla. Algunos dicen que fueron seres de otro planeta, y los nativos aseguran que caminaban así. En los años 80 hicieron un experimento para ver si los podían hacer caminar, usando cuerdas y el sincronismo de unas cuantas personas, pero no pudieron avanzar demasiado. Hace poco tiempo, usando una tecnología avanzada, hicieron una réplica en escala de un Moais, y la rellenaron con materiales que imitaban el peso de los originales. El Moais ya está listo, Pero la pregunta es, ¿lo podrán hacer caminar? Esta réplica pesa 5 toneladas. Dos grupos de personas hacen tambalear al Moais que tiene una inclinación hacia adelante, mientras de atrás lo sostienen para que no se caiga. Por supuesto que esta es solo una de las tantas teorías puestas en práctica, pero funciona, al menos hasta este momento. En la isla de los misterios hay muchas curiosidades, como esta, la forma fálica del Moaí. Al lado de la mía es un maní. ¿Se te hace agua la boca? Anaquena es la playa más hermosa de toda la isla. La arena es blanca por el coral y los Moais están intactos con sus pucados. Los sombreros de lava roja con manchitas blancas. Aunque el blanco lo ponen los pájaros. Este es otro misterio de velado. Y ahora, compañanos, porque en este mágico lugar no podemos dejar de darnos un chapuzón. Isla de Pascua es uno de los mejores lugares del mundo para bucear. Aunque tenés que tener cuidado hasta con los peces más simpáticos, como el pez globo, que cuando se siente amenazado se infla absorbiendo agua y es mejor no clavarte una espina porque la toxina es mil veces más venenosa que el cianuro. Y por ese motivo, mejor vayamos a la superficie. Por el fondo que viste recién, las olas son increíbles y adiviná quién se va a meter al agua. Adivinaste. Estamos en el puerto de Hangarroa y aunque parece que entrar va a ser muy fácil, tenés que tener mucho cuidado. Guarda los erizos. Está lleno. Acá se ve, está lleno de erizos. Clavarte un erizo es una pesadilla porque las púas se quiebran dentro de tu cuerpo y no te las podés sacar. Acá es mejor tener los ojos bien abiertos porque el puerto siempre está congestionado. Cuando agarrás una ola tenés que salir antes de llegar a estas rocas. Pero estoy seguro que Culini no me escuchó. Por un momento pensé que estaba atrapado en las rocas pero lamentablemente apareció haciendo algunas maniobras. A mi hermano no le gusta que lo elogie como surfista pero es muy bueno. Y como es hora de salir del agua porque el recreo terminó les quiero anticipar que antes de venir a esta misteriosa isla Culini estudió durante cinco años antropología y este es el momento de demostrar todo lo que aprendió. Demuestre. Originalmente estaba parado pero lo tiramos ahí. Pero qué pedazo de Gil y Dios mío